Compañeros, me voy del partido. Después de más de 20 años, me voy del partido. Me lo preguntaban. Acá están los compañeros de la Verde Manzana, algunos de Putralco, vinieron, algunos de Clotier, de la línea Verde Manzana. Esta era la intriga. Hoy me estoy afiliando al frente de Neuquino. Y tengo sentimientos encontrados. No crean que pase para mí. Pase un buen trato. Ah, basta, basta de que los chinos compren los locales comerciales del centro de la ciudad. No quiero más que se venda la ciudad de Neuquén. Está Mariano Mancilla acá, ¿no? Yo, yo te digo, Mariano, viven los chinos a comprar el centro de la ciudad. Con mucha tristeza estoy viendo que se están llevando los recursos naturales de nuestra ciudad y se está rifando todo lo que es nuestro. Ramón, tengo una nueva esperanza en vos. Voy a dejar esto que estaba escrito y voy a decir lo que siento. Es, es muy importante para mí poder volver a creer en alguien y yo creo que yo te pido por favor que no nos desplaudes. No vamos a votar a Cali Zapán. No vamos a votar en lo personal te vamos a seguir. La línea verde más sana te va a seguir y el que no quiera seguirla lo vamos a respetar porque vamos a respetar la autonomía de pensamiento y vamos a respetar la dignidad de cada ser humano a la libre elección. El MPN murió. Murió el día que no se dejó entrar más a la gobernación a los compañeros. El día que dejó de atender el gobernador a los ciudadanos. Que se dejó el derecho de seleccionar ante las autoridades. Ese día murió el MPN. Yo, Ramón, te pido que si sos gobernador y primero diputado nacional tengas una gobernación de puertas abiertas para que se cumpla la constitución nacional y podamos pensionar ante las autoridades. Es un pedido que te lo hago de corazón. y hoy al retirarme de las pilas del movimiento popular neuquino te hablo en nombre de todos los ciudadanos. Recuperar el derecho más importante. El derecho a la libertad y el derecho y el respeto de peticionar ante nuestra autoridad y de la libre elección. No sentir más apriete y que nunca más se apriete a los compañeros para que voten y que se les baje el programa si no los votan como hace el movimiento popular neuquino.